Y yo, yo lo único que puedo decir también que, yo lo que quiero decirle a los nuevos talentos, a los muchachos, que hay muchísimo talento bueno, no me voy a decir como dijo el chaval de la bachata, que Luis Vargas dijo que estaba incorrecto y es verdad, que él dijo que no había talento, Fran Reyes dijo lo mismo también, ellos hay muchísimo talento bueno, hay muchísimo talento, miren todos esos muchachos que están tocando, todas esas agrupaciones, hay muchísimo talento bueno, lo que pasa es que hay que tener un poquito de idea y hacer algo diferente, no copiar a los grandes, que ya los grandes están ahí y ellos ya no necesitan de ustedes para subir, porque ya ellos están arriba, ustedes sí necesitan de ellos, pero haciendo cosas diferentes, que si ustedes hacen algo diferente, un tema diferente, que a ellos les guste y que digan bueno, ese tema lo vamos a hacer con ese grupo, pero ustedes haciendo los temas de ellos, ellos nunca van a decir que van a hacer ese tema, pues ya ese tema lo hicieron ellos hace tiempo.